Está adjudicado algo que para nosotros también es fundamental, que están también en torno a una cifra de 500.000 euros en la Concejalía de Parques y Jardines, que es la sustitución de algunos árboles que puedan tener en este momento algún tipo de riesgo o que estén perjudicando en los propios entornos del barrio, o que estén en mal estado, vuelvo a repetir, y que nos parece que en este momento es un momento importante para actuar. Esto es otra de las cosas que quizás va algo más retrasado, porque está adjudicada lo que son las obras, pero se está iniciando por parte de la Concejalía una serie de reuniones con las distintas mancomunidades de vecinos, para que entre todos, entre los barrios, se acuerde por parte de las comunidades y mancomunidades de vecinos y asociaciones de vecinos, aquellos que, por parte de los servicios técnicos de la delegación, aconsejan su sustitución por tener algún tipo de peligro o de estar en mal estado dichos árboles. Saben ustedes que están inventariados todos los árboles de Fuella Orada, están inventariados, todos tienen su nombre y su apellido, o su número, mejor dicho, y en ese sentido, pues creo que se ha hecho y se está haciendo un excelente trabajo por parte de la delegación. Pero abarca en torno a unos 520, pueden subir para arriba, pueden bajar para abajo. Gracias por ver el video.